Música Bueno, soy Ana Zorraquín, estudié fotografía desde muy chica, con Raota. La fotografía, lo que más me gustó fue que un día tuve una cámara, era niña, chica, y el hecho de mirar todo el mundo que me rodeaba por un visor, me hizo descubrir un montón de detalles de la realidad. Cuando yo empecé a estudiar fotografía, viajaba al interior, así que tomaba escenas del interior y tomaba, me gustaba mucho más una fotografía más documental, digamos, y de naturaleza. Después empecé por interesarme más por temas más humanos, más existenciales, como el tiempo, el movimiento, y empecé a ver cómo podía registrar esas realidades que no se ven, no están presentes, pero de una manera más sutil en la naturaleza y en la realidad, y ver de qué manera yo podía generar algún registro de esas cosas que me iban pasando más a mí. Y uso la técnica del cianotipo porque la técnica del cianotipo me permite homologar el tiempo. Es decir, tomo fotos viejas de los álbumes familiares y le saco fotos y las hago cianotipos, y las fotos nuevas también están hechas en cianotipo. Algunas fotos tienen algunos elementos modernos, icónicos, como iPhones, o controles remotos, o headphones, y bueno, y eso hace que cuando uno lo ve por primera vez pareja que todo es viejo, todo es nuevo, y bueno, y te empezás a hacer esa pregunta, ¿qué es viejo, qué es nuevo, qué es pasado, qué es presente, y qué es esto, qué es futuro? Entonces, bueno, el cianotipo me ayuda como técnica, y además de alguna manera también me trae ese saborcito del analógico que se ve que me gustan mucho los químicos, los papeles, el revelado. El último trabajo que estoy haciendo, que utilizo la técnica del cianotipo, me movió pensar que en realidad el tiempo no existe, que el presente cataliza al pasado y al futuro. Todos recibimos cosas que vamos resignificando, cosas que aportamos que son absolutamente nuestras, y que vamos pasando a otras personas, nos vamos como entrelazando, y bueno, y para explicar eso yo tomé mi familia como mundo, como para achicar el universo de trabajo. Otra cosa que me movilizó mucho fue la memoria que uno le pone a los objetos. Los objetos en sí mismos, bueno, pueden tener registro, que están viejos, etc., pero los registros emocionales se los pone uno. Empecé a investigar eso. Lo que quiero decir en este pequeño mundo de una familia, que podría ser cualquier familia o cualquier grupo humano, es que el tiempo no existe, que son dimensiones que están presentes. Estudié cianotipo investigando en estas investigaciones que uno va haciendo. Me anoté en Zona Imaginaria, que es un espacio de Lucrecia Urbano, y estudié con Sandra Siviero, que ya vive en Córdoba, y venía a dar unos cursos sobre técnicas de arreglado antiguo, y bueno, ahí me anoté. Y bueno, son esas cosas que uno va haciendo y que van quedando ahí, y cuando empecé a hacer todo este trabajo y empecé a sacar las fotos, me di cuenta que el cianotipo era una técnica que me iba a servir para lo que yo quería decir, y bueno, entonces la utilicé. Este trabajo, para cerrarlo, tengo el proyecto de hacer lo que en pintura se llamó tableau vivant, que sería como una pintura viviente, es decir, en fotografía sería una toma con una escenografía que tenga que ver con lo que uno quiere decir, y muchas escenas distintas en la misma toma. Bueno, cuando termine este proceso voy a hacer una muestra individual para mostrar todo el trabajo, y además actualmente estoy participando en ferias internacionales. Gracias por ver el video.